Si la problemática de la vida diaria te genera ansiedad, tristeza o incluso depresión, no pudiendo lograr ese estado emocional de paz interior que todos anhelamos, e incluso comprometiendo a veces la salud física, te invito. Te invito a que vengas a recibir una sanación y liberación con la asistencia del Santo Padre Pío de Pietrelchina. La cita será este sábado 24 de septiembre a las 4 de la tarde aquí, en Tiempo de Reiki. Muchas gracias, que Dios te bendiga y te proteja siempre.